Hola a todos, bienvenidos. Durante los siguientes minutos dedicaremos un tiempo a comentar una forma eficiente de enfrentarnos al dolor torácico en consultas de atención primaria. Se trata de una propuesta de las sociedades científicas españolas de cardiología y medicina familiar y comunitaria. Sin lugar a dudas el dolor torácico supone un verdadero problema asistencial, en primer lugar por el gran número de pacientes implicados, nada menos que entre el 5 y el 20% de los pacientes que acuden a consultas de urgencia padecen un dolor torácico. En segundo lugar va a ser importante por las implicaciones y las dificultades que tiene el correcto diagnóstico de dolor torácico, nada menos que el 50% de los pacientes que acuden a urgencias con un dolor torácico son diagnosticados como síndrome coronario agudo e ingresa en el hospital. Sin embargo, tan solo el 50% se confirma tal diagnóstico. En otro extremo tenemos que el 2 o el 10% de los pacientes son dado de alta con un dolor torácico de origen no coronario en específico y finalmente sufren un infarto de miocardio con las implicaciones pronósticas de mortalidad y médico-legales que yo trae consigo. En cuanto a la evaluación inicial del dolor torácico agudo de menos de 30 días, tenemos dos puntos claves. Por un lado está la característica del dolor y en segundo lugar la probabilidad pre-test de que el paciente tenga realmente una enfermedad coronaria. Por ello es especialmente crucial en este sentido la anamnesis que no va a ser suficiente en muchos casos para sugerir o descartar el origen coronario del dolor. Habitualmente el dolor torácico va a ser de características típicas o atípicas pero hay ocasiones en que no lo tenemos tan claro y podemos recurrir a la escala de Yelince, una escala como esta que les muestro que puntúa las características del dolor en función de su tipicidad y su relación con enfermedad coronaria. De manera que, bien, todos sabemos que un dolor torácico, centro torácico o subesternal irradiado, asociado a disnea, cortejo vegetativo, en un paciente con cardiopatía previa, con historia previa de enfermedad coronaria, muy probablemente sea de origen coronario y tener una puntuación de la escala de Yelince mayor de 6. Sin embargo, un dolor torácico en región apical de tipo punzada, pinchazo, que se modifica con los cambios posturales o con los movimientos respiratorios, difícilmente va a ser de origen coronario. La exploración física va a ser útil para ofrecer, para orientarnos hacia alternativas diagnósticas y, además, para informarnos sobre la situación clínica y el compromiso hemodinámico que puede tener el paciente y la gravedad del cuadro. Y el electrocardiograma debe ser realizado e interpretado en todos los pacientes con dolor torácico y, de forma inmediata, siempre que el paciente acuda a nuestra consulta con el dolor torácico en ese momento. La presencia de alteraciones de la repolarización asociadas al dolor torácico o la presencia de alteraciones electrocardiográficas, como ondas Q, que sugieran cardiopatía isquímica previa, va a apoyar fuertemente el diagnóstico de síndrome coronario agudo. De esta manera, con toda esta información, ya podemos establecer un diagnóstico etiológico en la mayoría de los casos y actuar en consecuencia. Así, los pacientes que tienen un dolor torácico atípico, con una probabilidad pre-test baja de tener enfermedad coronaria, no van a ser tributarios de más estudios, no va a ser necesario ahondar más en el diagnóstico en este sentido y habrá que buscar otras posibles causas. Por contra, el paciente con un dolor torácico típico, con alta probabilidad pre-test de tener una enfermedad coronaria, va a ser, va a deber ser, vamos a tener que enviarlo a consultas de cardiología o a urgencias, dependiendo de la existencia de criterios de riesgo. Criterios de riesgo que, como bien saben, son la presencia de un dolor en las últimas 72 horas o alteraciones electrocardiográficas sugerentes o compromiso hemodinámico. Cuando, a pesar de todo esto, no tengamos claro la naturaleza del dolor y qué hacer, podemos recurrir al índice UDT65, un índice que agrupa cuatro variables. La diabetes, el consumo de aspirina previo, la atipicidad del dolor y la edad mayor de 65 años. Este índice fue valorado, fue validado y valorado en población española, con lo cual nos representa y nos ayuda a predecir la probabilidad de sufrir un síndrome coronario agudo a corto plazo. Con una puntuación de cero, no será necesario hacer nada más en este sentido y podrá ser manejado en atención primaria buscando otras causas. Con una puntuación de uno, el paciente será remitido a consultas de cardiología y con una puntuación de dos o más, será remitido a urgencias hospitalarias. El dolor torácico no cromático crónico, también la historia clínica exhaustiva va a ser la piedra angular. No obstante, solemos recurrir a la exploración física y pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico, descartar alternativas diagnósticas, otras alternativas diagnósticas o establecer el pronóstico. En estos pacientes va a ser fundamental confirmar el diagnóstico de angina estable basándonos en tres características. Un dolor opresivo irradiado que se desencadene por el estrés físico o emocional y se alivie con nitroglicerina o el reposo. Si cumple las tres características, una angina estable típica, si cumple dos, una angina estable atípica y si cumple uno o ninguno, será un dolor torácico inespecífico o no coronario. Combinando esta información con la que arroja el electrocardiograma y la probabilidad prete de enfermedad coronaria, si aún persisten las dudas de la existencia de una angina estable, el paciente deberá ser remitido a consultas de cardiología.